Muy buenas, bienvenidos a este mi canal, yo soy Scorpion y vengo a presentaros este nuevo juego que es Batman, bueno nuevo juego en mi canal, Batman Arkham Asylum, es un juego que la verdad que a mi me gusta bastante, he estado jugando un rato para recordar como era los controles y, siendo sincero, no me lo llegue a terminar en la Xbox, también hay que decir que yo empecé teniendo una Xbox y hace un montón de años hasta que he conseguido la Playstation 3, hoy en día tengo más juegos de Xbox que de Playstation 3 Bueno, vamos hacia Arkham City Atrás, idiota, tengo una bomba Yo tengo un canal de Youtube ¿Qué cosas tienes? Joker ¿Dónde tiene una bomba? ¿Un canal de Youtube? No se que más peligroso Es cierto, lo que le veis a la esquina es el mando eh Pues si... os preguntáis El móvil lo tengo bien guardado Tengo la manía de también de morderme, o sea, no de... de morder las uñas sino de... de... como aplastarla No se como explicarlo Hola Sarpy, me encanta como has dejado esto Para ti soy el alcaide Sarp Eh, Frankie, ¿qué tal tu mujer y los niños? Me echaba de... ¡Coño payaso! Aquí hay mucha gente que está deseando hablar contigo De verdad, no me importa andar Tan apretado, ¿no? Que me arrugas el traje Saca de aquí a ese degenerado asqueroso Alcaide, algo no encaja No me... algo no anda bien Jim Gordo Jim Gordo Una vez perderé los apoyos para presentarme al alcalde No se preocupe, alcaide Hoy tengo aquí a todos los guardias disponibles Espero que con esto baste, agente North Por su bien Joker es nuestro paciente más difícil Si le curo, reforzaré mi reputación Decidle a la doctora York que su paciente está aquí Dice que si le cura Ay, si le cura ¿No te vienes, Batman? Mira cuánta seguridad, güey ¿Cómo se supone que voy a escapar de aquí? Bien, no es tan nuevo, eh No es tan nuevo Siempre da gusto volver a mi preciosa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cierda! El poder está lleno Así se hace el boom Inicializando las calles ¿Sabes qué? Prefería la típica visita al dentista Es mucho más así ¡Vengo luz roja! Múltiples objetos prohibidos Quiero que volváis a registrar al Joker Eh, no es el paciente Es... ¡Uh, que intentas colar aquí, Batman! ¡Cuenta, cuenta! ¡Batadas! ¡Batajarras! ¡Batajarras! ¡Uh! ¡Bataperitivos! Lo de bataperitivos es un punto bueno, eh Para él Un punto Tal gana un punto conmigo, eh Joker o Thomas Quiero un arma apuntándole en todo momento No le perdáis de vista Ya tendrás tiempo de sobra después, Cash Y hablando de tiempo Creo que hace referencia a la película de Peter Pan ¿Qué pasa, doctora? Apúrteme para mañana a las 4 Tenemos mucho que hablar Me recuerda un montón a Deadpool Pero... En villano Soy Quincy Sharp Alcaide del psiquiatra final ¡Es mi programa favorito! Los fanáticos Soy el alcalde de idiota Jamás escaparar Finalops Hele un reußen ¡Es JOKER! ¡Es JOKER! ¡JOKER! 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 ...¡JOKER! ¡Oh, lee! También para atuarme Porque para mí es un referente de... Está demasiado loco El estado del cableado en estos edificios generales Pero... A la vez está demasiado cuerdo Está demasiado curvo como para ver las cosas, pero está también loco como para tomárselo a un modo. Por eso me gustaría tatuármelo en la pierna. ¡Que te come! Eso te gustaría, ¿eh, Joker? ¿Te gustaría que te lo bajasen? Está bien, abran la puerta. No me lo cuidas más. Harley Quinn, ¿te gustaría que te lo bajasen Harley, eh? Alergia de tratamientos intensivos. Patiente de categoría 9 de extranjero. Sistema de pacificación activo. Tiene permiso para tirar a matar. ¿Ya habéis oído a la señora? Nos mandan a otro pirado. ¿No leís la emoción en el aire? Entonces debe de ser uno de los guardias. ¡Cocodrilo, viejo amigo! ¿Eres tú? Es Killer Croc. En los comis se llama Killer Croc. O sea, Killer Croc, eh, asesino. Están más preparadas en todo momento. ¡Qué feo eres condenado! ¿Qué haces? ¡Ya tengo tu olor, Batman! ¡Te voy a cazar! ¿Qué más quisieras tú? Un collar de juguete no impedirá que te mace, Batman. Y haré pedazo. Te comeré tus huesos. ¿Te digo yo lo que me vas a comer, amigo? Por cierto, tengo que comprarme unos zapatos nuevos. ¡Venga, sube! Si me pillas un bolso para mi novia y un cinturón para mí, te lo agradecería, eh. Killer Croc, o sea, el cocodrilo este que acaba de salir. Quiero recordar que sale en la película Escuadrón Suicida. Aún no lo he visto. Bueno, aún no ha salido que yo sepa. ¡Te he dicho que te calles! ¡Oh, Frankie! Deberías aprender a cerrar esa bocaza que tienes. Te vas a meter en un río. Dime una cosa. Nunca dejarías que te cogiese tan fácilmente. ¿Qué es verdad? ¡Oh, no mucho! Cientos de muertos con dolor y miedo que todas esas insignificantes vidas tengan un horrible final. Todo gracias a ti y a una caja de cerillas. ¿Era esa la respuesta que querías? Todos los pacientes deben evitar el contacto con los presos de la cárcel de Placarín. Su presencia... Y así que bonita están para ahí los tres ahí hablando. ¿Qué está haciendo? ¡No te muevas! ¡Coge una linterna! ¡Enfócale con una luz! Tú de aquí no te mueves. ¿Qué? No te fías de mí. La verdad es que no. Qué... ¿Qué? Hay que decirlo que estoy jugando esto a las cinco y doce de la mañana, eh. Pues no, intentaré no levantar tanto la voz. ¡La próxima vez me esforzaré más! ¿Qué tal si voy a por los cien? Mira, el Capitán Gordon. ¡Jean Gordon! ¡Cómo me pica la barbada! Mira, Harley Quinn. O sea, Harley Quinn. Ah, Quinn. Lo había dicho bien. Un solo personal de Arkham. Te aseguro que si hay alguien cualificado... Escucha, te agradezco la ayuda, pero alteraría a los presos más violentos. Creo que se refiere a ti, murciélago. Ven a vernos, Batman. Aquí siempre eres bienvenido. La verdad es que da gusto volver. ¿Estás bien? Se ha rendido casi sin no poner resistencia. Esto no me gusta. Al menos vuelve a estar donde debes estar. Ha hecho un buen traguillo, eh, colega. ¡Levanta! ¡Ahora! Joker está suelto. Avisa al alcaide. ¡No se nos va, doctor! ¡Corre, doctor! ¡Corre! ¿No puedes respirar? En este juego, o sea, estoy jugándolo en normal. E intentaré evitar que me golpeen mucho. Ya sé que en los otros juegos suelo morir bastante en este y evitar que me golpeen mucho. Y ahora que empiece la fiesta. Eso, eso. Que empiece la fiesta. ¡Señoras y mirados! Les pido disculpas por esto que eres un enemigo normal. ¡Hasta hace unos segundos que iba a parar a todos los dejas! ¡Hasta luego ponerme a vertiguos animados! ¡Esto es disculpas fuerte! ¡Ya sabéis! Buenas noches. ¡Esto es solo un calentamiento, Batman! ¡Recién llegaron al resto de McKay! ¡Con una sentencia ojal de 3.100 sueldos! ¡Ah! Batarán así. ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Se llega al segundo baldo! ¡Lo siento, Batman, me miro! ¡Tengo cosas que hacer, gente que mata! ¡Uh! Ahí hay una... ¡Oh! Me han dado. Antes lo digo, antes lo hace. ¡No! 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 Así va bien? Oye, pero los tatuajes no están nada mal, eh. El chico este. El sistema está atacado. Estamos aquí atrapados. Joker controla botón por el mercado de seguridad. Encontraré la forma. Gordon, intenta contactar con el alcalde. No está nada mal. Cuéntale qué ha pasado. Volveré. ¡No haga nada de la esquina que descubre en un hielo! Os juro que las veces que he jugado a esto, nunca he ido aquí. Allá que voy. ¿Sabes que es una trampa? Claro que sí. Se nota. Ahora. Esto nunca me da buena espina cada vez que paso cerca de ellos. Joker ayuda. Estos pobres guardias no tuvieron tiempo de defenderse. Todos los pacientes deben tomarse su medicación a las horas indicadas todos los días. ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde crees que vas? Buenas noches. Buenas noches. ¡Ay! La cámara. Sistema de efectivo. Fallo de seguridad en nivel B6. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B6. Fallo de seguridad en nivel B6. ¿Qué ha pasado? ¿Has visto el video? Tienes suerte de estar vivo. Ha tenido que irse por aquí. La puerta está atascada. Voy a intentar abrirla. Necesitamos ayuda en pacificación. Repito, necesitamos ayuda en pacificación. ¿Puede oírme alguien? ¿Puedes oírme? Estoy con Batman. ¿Hola? ¿Dónde están? Allí atrás. ¿Necesitas ayuda? No. Trabajo mejor solo. ¡Sass está libre! ¡Oh Dios! ¡Tiene a Mike! ¡Uh! ¡Me lo siento! ¿Todo venía cosas? Si me oyes la ayuda viene de camino. No te me apagues portátil. Así arregla este las cosas. A golpes. Ingeniero que es. Ole. ¿Qué le echas de estudiar una carrera? Aquí las cosas se arreglan. A golpes. Perfectamente. ¿Qué pasa? Joker ha escapado de su celda. Está suelto en Arkham. ¿Necesitas algo? ¿Sigue mi padre por ahí? El comisario Gordon está a salvo. Joker no anda lejos. Estaremos en contacto. Verdad que... Oracle es la hija del comisario Gordon y está en silla ruedas. Gracias a Dios. Es Sass. Tiene a Mike. Le tiene atado a la silla. Sass ha vuelto completamente loco. Espera aquí. No puedes. Como vea que alguien intenta acercarse, matará a Mike. No me verá. No. No nos verá. Somos Batman y Escorpión. Que parezca un murciélago. Este guardia morirá. ¿Me oyes? Sí. Alguien iba a darme. También hay que decir, los chiidos... no son nada quéribles. A ver... Perdonarme. Pero es que tengo... una llamada. No me voy a dar cuenta ¿Qué pasa? Ahora, ahora vale A ver Por aquí Doctora Lo necesita Uy, todavía menos calidad Desde la capturadora del portátil Lo veo menos calidad Aquí en la televisión Qué raro Estas viejas cargo De bien poder soportar mi peso Si me cuelgo de ellas ¿Cuántas veces? Patada voladora Se has estacado Pero por poco tiempo Tengo que acercarme Para dormir Que alguien vuelva a meter A este animal en su celda ¿Puedes oírme? ¿Esto fue? Harley Quinn Yo también estoy sexy ¿No me ves? ¿No me ves? Son matones del Joker Que vienen de Blackgate Pero te haces una idea ¡Hasta luego! Batman ¿Estás detectando esto? Oráculo Estoy aquí El psiquiátrico de Arkham Ha desaparecido de la red Controla el sistema de seguridad Seguro que lo ha aislado de la red Y eso no es todo Todas las comunicaciones de la policía Dicen que ha colocado bombas Por todo Gotham Dice que las hará detonar Si alguien pone el pie En la isla de Arkham Por ahora lo están ocultando Pero la noticia saltará En cualquier momento Es mentira Es solo un engaño Para mantener a la gente alejada ¿Cómo lo sabes? Le conozco A ver No sé si el alcaide Está en peligro O sea si está preocupado O Harley se cree que me tiene atrapado En esta cámara Nunca fue muy lista O está contento Porque macho No se le veía Con cara de preocupación A la miedo Te ha rescatado Batman Es impresionante La verdad De aquí no se mueve ¿Puedes oírme? Es que lo debéis de mover A su celda ¿De qué te acuerdas? Sass te capturó Pero ya tenemos todo Bajo control Las cosas siempre salen mal Alguien siempre resulta herido Otro amigo muerto Otra muesca para Sass Habría que dormirlo Para siempre Pues tiene rata Una buena sexta Como me pasó Un amigo mío Una paja Antes de la sexta Siempre es bueno ¡Hijo de Dios! Con puto lo que me pude reír Una salida Batman Te paso A la frecuencia De radio De los guardias Steve Más presos De Blackgate Junto a la caldera Son tiros ¿Quién es ese que está detrás de ellos? Dios mío Es Joker Eso es un tiro ¿Está libre? ¿Cómo se ha escapado? Lo siento No funciona Las comunicaciones vienen Y van como locas Esto no me gusta Seguiré intentándolo Lo ha machacado Batman Antes ¡Aleza! Salos de descontaminación Dosines detectadas ¡Aleza! Salos de descontaminación Área sellada ¿Qué es eso? La dosina Joker Escuchad La sal está llena De gas venenoso Todo el que se quede aquí Morirá ¿Vas a entrar ahí A ayudarles Batman? Como mola esa máscara Tía ¿Para arriba dónde? Una machaca Este juego Lo volveré a jugar Cuando Venga mi novia Jugar a ella Jugar a ella Yo estaré a su lado Alguna vez Le aconsejaré Otra vez Y alguna vez Le tomaré El pelo Y bueno Pues eso Que cuando venga Pues Jugaré con ella A Batman Y a otro juego Venga 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 Estís Tío para arriba Tío para arriba Se ve Se ve De las que Atención La pureza Del aire Ya está A Tres Normal Parece que huele bien ¿No? Atención Ya está permitido El acceso A la sala De descontaminación Aquí deberíamos De poder entrar Pero no podemos Eso espero Buah No les he dado tiempo Ni reaccion De reaccionar Vale A dormir He saltado algo Mierda No podrás escapar Te encontraré Cuento con ello Pero todavía no Que grande es Que cosa más Yo ya sé Que lo sé Por Dios ¿Dónde vas tú? Tú no me conoces Yo soy Scorpion Barra Batman Mierda Eso me ha desconcuchado Venga Ven para acá Guapetón Ni un golpe Guapetón Ni un golpe Ya se da falta decirlo Para que me dé Es que me duele la nariz un montón Lo siento Si me dicen que me toco mucho Es que me duele un montón Creo que estoy Friando O algo Pero es que Ufff Viento parado ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Eso no me lo esperaba La revenita la patata Necesito pacientes más fuertes Bueno Como me siento generoso Esto te lo doy gratis Batman Te reto a que me dejes cao Acaba con esto Vete en medio Una vez por todas Lo estás deseando Hazlo Te estás volviendo Un impredecible Batman Tú también Lo que Me gustaría quedarme a charlar Pero tengo una fiesta Que organizar Me vienen un montón De invitados De Arca Ya verás El símbolo ese Lo he visto Yo en otra parte Creo que en el siguiente juego De Batman Que hicieron ¿Puede ser? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Bueno Mejor Bueno ¿Qué te ha pasado? Hay fotos Batman Estoy aquí Han salido de la nada He arrastrado a Jerry hasta aquí Y he activado la puerta Se habrá desmayado Joker se ha metido por esa puerta ¿Qué hay al otro lado? Lo llamamos aislamiento extremo Solo se puede entrar por el sistema de transporte Ábrela No hay problema Solo tengo que llamar a otra celda Vale Algo va mal El bucle de seguridad principal está cerrando ¿Tienes algún problemilla? Joker ¿Te esperabas a dos caras tal vez? No puedes escapar Joker Pobre tonto No quiero escapar Me lo estoy pasando demasiado bien Hasta te tengo a ti Para hacerme sonreír Por poco tiempo Estás como una puta cabra Genio Ya veremos Chao Uy se me olvidaba En caso de que intentes seguirme Me he cubierto las espaldas Gordon va hacia Harley Mientras estamos hablando Bubbles Como vea que intenta seguirme Morirá Harley lo está deseando A lo mejor lo grabo y lo cuelgo en internet Ya otra competencia para mi para YouTube Cabrón El sistema de transporte no funciona Lo único que puedo hacer es abrirte la puerta por la que has entrado Lo siento Debería volver a las celdas de detención Bowles no era muy listo Habrá dejado un rastro Y bueno Deberíamos de ir por aquí Por aquí O por acá Muy bien Vamos a ir dejándolo por aquí Cámara fuera Cámara fuera Es ese que me había dejado Bueno creo que vamos a ir dejando el vídeo por aquí Bueno vamos a ir dejando el vídeo por aquí Pero no antes Decir A una persona Que me importa mucho Que es mi novia Que Kari Que te quiero mucho ¿Vale? Y espero que Cuando vengas Juguemos a todo esto A todos los juegos Y como sé que te gusta Skyrim Jugar contigo Te quedaré un personaje Y espero que Que ambos Lo pasemos realmente bien Porque sé que te gusta esto Y Que a la gente Que os guste Y bueno Que te amo ¿Vale? Y gente Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego